Estas videoconferencias a través de radialistas.net son las 11 de la mañana de este viernes 28 de junio. Estamos transmitiendo desde las oficinas de radialistas y radioteca acá en Quito, en Ecuador, en la mitad del mundo. Y hoy vamos precisamente a hablar de la radiorrevista. ¿Qué es una radiorrevista? ¿Cómo se puede hacer una chévere radiorrevista, una divertida? Toda radio debería tener en su programación, en su parrilla, una radiorrevista, por lo menos. No sé si por día, por semana, pero sí tener una radiorrevista, porque es un formato muy flexible que nos permite jugar mucho con la audiencia e incluso hacer un mix, una mezcolanza de diferentes formatos. ¿Pero qué es una radiorrevista? ¿O por qué se llama radiorrevista? La radiorrevista no estaría dentro de un género, no sería un género radiofónico como tal, sino que sería la mezcla prácticamente de los otros tres, de los géneros musicales. Del dramático y del informativo. La radiorrevista también se llama Magazine en algunos países, incluso en otros se les dice que es un formato ómnibus. ¿Por qué? Porque este formato nos permite ir parando, como va un ómnibus, y recogiendo diferentes pasajeros. La radiorrevista es un recorrido que hacemos, un recorrido radiofónico, donde vamos montando y subiendo diferentes secciones y contenidos a este programa. El buen chofer de la guagua, del ómnibus, va a ser el que dirija también la radiorrevista. Es decir, que si el chofer acelera demasiado y va muy rápido, probablemente no pueda subirse nadie a la radiorrevista. Si es muy lento o va dando muchos tumbos de un lado a otro, el conductor de la radiorrevista probablemente la gente se baje de ese ómnibus, que va a significar en la radio, que apaguen o cambien de radio. Es decir, que tenemos que ser buenos y buenas choferes para ver cómo conducimos, cómo vamos manejando este ómnibus de la radiorrevista. Como siempre, toda radiorrevista, y lo vamos a ver un poquito más adelante, necesita la participación del público y también esta especie de radiorrevista radiofónica o videofónica que vamos a hacer esta mañana aquí. Por lo tanto, ya saben que pueden, a través de la página radialistas.net, van a ver un enlace arriba a la derecha que pueden entrar en la videoconferencia, tienen un enlace, y justo dentro de la página de videoconferencias también pueden entrar al chat. En la parte de abajo hay un chat, ustedes ponen su nombre y pueden participar y hacer preguntas. Ahí está nuestra compañera Clara Roballo atendiendo lo que son chat, redes sociales, también a través del Facebook de Radialistas Apasionadas y Apasionados, y también a través de nuestro Twitter en Radialistas.net o si quieren por correo, radialistas.net. De esas maneras, de esas formas, pueden participar y construir esta radiorrevista, videorrevista que vamos a hacer en esta mañana. Pues empecemos. Lo primero, para hablar de la radiorrevista, ya hemos explicado más o menos qué es, es entender que esto, que una radiorrevista es principalmente una charla con amigos y con amigas. Es decir, nos reunimos en la mañana para conversar, o en la tarde, porque también hay revistas. Pero ¿de qué? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, vamos a ver un poco a qué públicos, qué contenidos y qué tiempo necesitamos o es lo conveniente para una revista. En cuanto al tiempo, primero. Es mejor tener una radiorrevista de 5 minutos diariamente que una radiorrevista de 50 minutos en un día a la semana. ¿Por qué? Porque un programa puntualmente que se celebre en la semana, mucho más si es cada 15 días o un mes, no vamos a lograr ningún tipo de fidelidad con nuestra audiencia. Por lo tanto, es necesario que fijemos un tiempo. ¿Qué tiempo? Eso va a depender mucho de la radio y del equipo de producción que tengamos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que una radiorrevista hay que llenarla con contenidos. Y esos contenidos no se leen de una revista o de un periódico todos los días. Hay que trabajarlos, hay que producirlos, como cualquier buen contenido en radio. Esos buenos contenidos en radio necesitan un tiempo de producción. Por lo tanto, si usted es un equipo de 3-4 personas, vamos a suponer, en la producción de la radiorrevista. Dos van a ser conductores, pero también están en producción y otra persona que basta los controles, como le está, por ejemplo, Byron Garzón acá en Radialistas y trabajando también en la producción. Y entre eso se forma un equipo de 3 personas. La radio o los anunciantes que ustedes buscan les dan un tiempo de unas 3 horas pagadas para preparar la radiorrevista y ustedes entienden que diariamente esas 3 horas les da para producir 2 horas. Bueno, ese será el tiempo adecuado. Es mejor tener una hora bien enriquecida, con un buen número de secciones, que 2 horas mal llenadas. Esto parece algo obvio, pero muchas radios a veces dicen, bueno, llenemos 2 horas con una radiorrevista, porque es el espacio que tenemos en la mañana. ¿Qué sucede? Que tienen un productor con muy poco tiempo para preparar y el productor lo que hace al final es recurrir a internet, a una revista, pone 2 canciones y es una radiorrevista vacía. Un ómnibus sin asientos, podríamos decir, donde la gente, después de 15 minutos de pies escuchando lo mismo, se cansa y se va. Entonces, es mejor que condicionemos el tiempo de duración de la radiorrevista al tiempo que tenemos para producirla que el tiempo que tenemos vacío para llenarlo. Es mejor hacer una radiorrevista de una hora bien completa y luego, si nos queda una hora, pongamos música. Pongamos un locutor o sin locutor, pautemos música y de esta manera lograremos llenar un buen tiempo, pero bien lleno, con diferentes contenidos. Y eso es lo siguiente que tenemos que mirar. Es decir, ¿qué contenidos vamos a ingresar o a tener en nuestra radiorrevista? Esto va un poquito relacionado con el siguiente punto, que es el público. Antes de saber qué contenidos vamos a incluir en la radiorrevista, sería mejor preguntarse qué público vamos a tener en la radiorrevista. Y esto lo van a condicionar dos cosas. Principalmente, la hora a la que sea la radiorrevista y, segundo, el tipo de emisora que tenemos. Si es una emisora, por ejemplo, que regularmente está dirigido a jóvenes, bueno, lógicamente la radiorrevista, si va a ser en la tarde y nuestro público es ese, vamos a tener que pensar en unos contenidos más enfocados a los jóvenes. Si la radiorrevista es en la mañana, en la mañana nos escuchan, ojo, no principalmente amas o amos de casa, sino mucha gente también que va, por ejemplo, en taxis, en buses, o que están en la casa tranquilamente, a lo mejor estudiando, o en la oficina, mucha gente que escucha radio en la oficina. Entonces, pensemos en ese público y si nuestro target, como se le suele decir a estas audiencias en la radio o en la televisión, en los medios en general, si ese target es un target de mediana edad, estos contenidos tendrán que ir un poco pensados para este público. Entonces, con este cóctel, obviamente vamos a hablar ahora concretamente de qué contenidos, no la temática, pero sí qué secciones podemos ir llenando. Entonces, el tiempo lo vamos a trabajar en función del tiempo que tengamos para producción y el tiempo en la parrilla, y los contenidos van a ir un poco en función también de ese público que vamos a tener en nuestra emisora. Como les decía, es bueno pensar siempre en esta audiencia, pero más que en la audiencia, y vamos a pasar ya al siguiente punto, es con qué elementos construimos la radiorrevista. El primer elemento, o los primeros, porque puede ser más de uno, pueden ser dos o hasta tres, es el conductor o la conductora, ¿sí? Es decir, tenemos que pensar en una persona que capitanee esa radiorrevista, que esté al mando de ese bus, de ese ómnibus, manejándolo de la mejor manera. ¿A quién elegimos o a quién es para hacer la radiorrevista? Bueno, más que títulos, capacidades y todo, la clave para elegir un bueno, una buena conductora de radiorrevista, es el carisma. El carisma se llama de muchísimas maneras, ¿no? El carisma puede ser el swing, puede ser la gracia, puede ser lo alegre que sea esa persona. Es decir, necesitamos que sea un conductor muy habilidoso y que tenga mucho carisma, que sea divertido, que sea creativo, que sea capaz de estar en el micrófono incluso en dos o tres horas, porque hay radiorrevistas que se pasan una mañana, una tarde completa o una noche. Entonces, lo más importante es tener un buen conductor o una buena conductora, o lo que es mejor, tener una pareja, una pareja radiofónica, que pueda estar al mando de esta radiorrevista. ¿Por qué es mejor? Bueno, porque para la audiencia va a ser mucho más agradable tener dos personas, idealmente una o una mujer, pero pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres, no hay problema, pero si combinamos voces va a ser como mucho más agradable para la audiencia estar escuchando a dos personas que a la misma hablando todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo ideal es que podamos buscar un conductor y conductor o conductor y conductora. Aquí hay que tener también mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al igual que en otros ámbitos de la vida, en casi todos desgraciadamente todavía, en la radio y en las parejas radiofónicas, sobre todo cuando son hombre y mujer, se da lo que llamamos en radialistas el machismo radiofónico. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo digo, bueno, pues a partir de ahora vamos a tener una radiorrevista. Hoy hace un día soleado, ¿verdad, Juanita? Y Juanita dice, sí, claro, día soleado. Bueno, y en esta mañana vamos a tener secciones muy importantes e interesantes. Palabras que nunca, por cierto, hay que decir en una radiorrevista. Siempre todos empiezan diciendo que tendremos un programa muy importante e interesante. Bueno, hay que hacerlo importante e interesante, pero no repetirlo tanto, ¿no? Entonces el locutor dice, vamos a hacer un programa muy importante y muy interesante. Sí, Juanita. Claro, sí, muy importante y muy interesante. Entonces, la locutora se convierte prácticamente en una silla hablada que lo único que hace es reafirmar o repetir lo que está diciendo el locutor. Obviamente en las parejas radiofónicas ocurre lo mismito que en las parejas en la vida real, o en las parejas de trabajo, de amigos, de novios o de matrimonios. Obviamente hay que buscar un equilibrio. Primero hay que conocerse, es decir, una pareja radiofónica tiene que rodarse, tiene que empezar a practicar incluso en otros programas o fuera del aire y buscar la forma, sobre todo cuando estamos preparando la radiorrevista, en el área de producción, de buscar cómo compaginarnos, cómo entrelazar lo que decimos, para que ni uno repita lo del otro, sino que lo complemente, que lo amplíe, que aporte otra cosa, ni que para que uno se lleve el peso total de lo que es la conducción en parejas. Obviamente es más fácil, por decirlo así, dirigir solo, porque uno dice y hace como quiere y lo que quiere, que en pareja, pero para la audiencia es mucho mejor si puede escuchar una o dos personas, o hasta tres, aunque ya podría convertirse eso en un zancocho, en un quilombo, como dicen en Argentina, y en otros países del sur, que si lo hacemos con una o con dos personas. Entonces, en caso de optar por dos personas, buscar un buen equilibrio, buscar inicios y finales originales, no mendiguemos a la audiencia, ¡ay, les agradecemos tantísimo que hayan estado con nosotros esta tarde! ¡Han sido muy generosos por brindarnos su agradable compañía! No, si la gente no sintonizó es porque ya nos quiere escuchar, entonces no hace falta que siempre empecemos y terminemos de esas maneras. Está bien agradecer por escuchar, pero no como si estuviéramos mendigando prácticamente a la audiencia. Y luego ser muy divertidos, muy originales. Hay radio revistas que uno empieza y termina de la misma manera y todos los días igual, siempre es el mismo saludo, siempre la misma forma de comenzar. Lo bonito de la radio y sobre todo de la radio revista es que no pensemos que el guión que hacemos cuando diseñamos una radio revista es una camisa de fuerza, en la cabina eso se puede romper, se debe romper, y sobre todo en la radio revista. En radio revistas apostamos un poco porque la estructura de los programas de radio no exista casi, exista un guión modificable que se puede ir construyendo en lo que se va haciendo el programa. En muchas universidades se da un guión muy estricto donde se dice primero hay que entrar saludando, luego presentando las secciones, luego se coloca la cortina, luego usted mete una sección. Bueno, está bien para un programa, pero si usted empieza todos sus programas de la misma manera va a aburrir a la audiencia desde el minuto 5. ¿Por qué no comenzar un día con una canción? ¿Por qué no comenzar un día con un dramatizado? ¿Por qué no comenzar un día con una poesía? ¿Por qué no comenzar un día con un efecto de sonido, por ejemplo, batiendo un huevo? No, ¿por qué es el día internacional de la cocina y vamos, por ejemplo, a hablar sobre eso? Entonces, hay que buscar la forma de ser muy originales y los conductores tienen que aportar mucho a eso. Entonces, esto es como la parte del primer elemento de esta radio revista, que es el conductor. El segundo elemento es que el conductor tenga agua, muy importante, porque si no se le seca la boca, ¿no? Entonces, bueno, agua importante para el conductor. Tenemos el conductor, la conductora o la pareja radiofónica, ¿cuál es el otro elemento, el casi más importante y por el que trabajamos y hacemos esa radio revista? El público, ¿no? Nuestra audiencia. Y no hay que olvidarse nunca de eso. Por eso, si tenemos una pareja radiofónica, que son los conductores, decimos que en la radio lo que se hace es que no se dialoga, sino que se trialoga. Es un diálogo a tres bandas, los dos conductores y el público. Pero el público no se le incorpora solamente para, de vez en cuando, agradecerle, sino que tenemos que buscar la manera de que siempre, en el transcurso de nuestra radio revista, el público esté presente. Y además que no esté presente como público, sino que esté presente particularizado en gente, en nombres que nos podemos inventar. Siempre iniciamos saludando, muchas radios lo hacen así, y bueno, saludamos a todo nuestro querido y distinguido público que está ahí. Saludamos a nuestra querida audiencia que sabemos que nos escucha. No, póngale nombre, póngale rostro, póngale cara. Es decir, es la señora Juana que está en el mercado haciendo la fritada y el caldito para el mediodía. Es el señor Juan que está en la frutería vendiendo a las señoras. Es Pedro que es el taxista, es el albañil que está en la obra construyendo y escuchando la radio, es María que está en el bus escuchándonos a través de sus audífonos. Es decir, vayamos poniéndole cara a la gente rostro, que sea una verdadera conversación entre amigos, como decíamos. Hay algunos consejos muy importantes para poder dialogar, para poder mantener ese diálogo ameno con nuestra audiencia. Lo primero es que mantengamos un volumen de voz y un ritmo alto, alegre, que no nos caigamos. A veces mantener eso durante dos o tres horas es un poquito complicado, pero sobre todo si son radio revistas de la mañana, necesitamos ir como acompañando el ánimo de la gente. Obviamente si tenemos una radio revista más romántica que las hay, en la madrugada, en la noche, bueno, a lo mejor en vez de ese tono alto, vamos a necesitar susurrar de vez en cuando a nuestra audiencia. Entonces, vayamos acondicionando los ritmos y los tonos de voz en función de los temas y de los horarios que vamos trabajando. Otro importante consejo para poder dialogar de una manera chévere es que utilicemos un lenguaje entendible. Esto siempre en toda la videoconferencia lo decimos, independientemente de que estemos hablando de radio revista, de debates o de informativos. Necesitamos utilizar un lenguaje que sea entendible, porque hay mucho público. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en Venezuela, en la radio que trabajamos allá, algunos locutores tenían la costumbre de llamar al hospital nosocomio, ¿no? Y el doctor era el galeno. Entonces decían, el galeno está oscultando a un cadáver sin signos vitales en el nosocomio. Además, obviamente, el cadáver no tiene signos vitales, ¿no? Pero utilizan palabras como para alardear de que, no sé, de que estamos, o de que somos más cultos que los demás. Eso aleja mucho a ese tercer, o esa tercer punta del triálogo al público, ¿no? No quiero decir que el público no sepa que es un nosocomio, pero qué necesidad hay de utilizar ese tipo de palabras. Hablemos con las palabras cotidianas. Hay locutores que se transforman, están fuera de la cabina hablando normal y corriente y entran a la cabina y adoptan una voz así y, además, empiezan a utilizar un vocabulario que ni ellos mismos saben qué significa. Además, es más probable que metan la pata utilizando ese tipo de palabras. Así que desterremos ese vocabulario rebuscado de las radios, ¿sí? Y hay que buscar, que es muy importante, un buen balance. Un buen balance entre las intervenciones de ese público, que ahora vamos a ver cómo las recibimos, y un buen balance entre las dos personas, los dos integrantes de la pareja radiofónica. Entonces, balance, equilibrio, un buen tono, un buen ritmo y un lenguaje muy adecuado a el tema que estemos hablando. Obviamente, en algunos temas habrá que, o incluso los invitados van a dar palabras que quedan un poco ajenas. Bueno, para eso está el conductor o la conductora, precisamente para traducirlas y adaptarlas un poco a este lenguaje. Entonces, conductor y conductora, el público que crea ese triálogo, y ahora vamos a otra pregunta que se hace mucho en el tema de la radio revista. Por cierto, no veo ninguna pregunta aquí en el chat. Clarita va a ir pasando las que se van haciendo en el chat y en las redes, así que pueden ir preguntando en el momento que quieran. Otra de las preguntas que se hace mucho, vamos a ver si la respondemos, es sobre si la radio revista tiene que ser grabada o tiene que ser en vivo y en directo. Dicen que la radio revista es un plato que se sirve caliente. La riqueza que le podemos dar a un programa como este, flexible, amplio, de participación, obviamente puede ser mucho mayor en vivo y en directo, que si lo hacemos grabado. Entonces, siempre que podamos, siempre, siempre, siempre que sea en vivo. Obviamente, va a haber secciones que van a estar grabadas en la radio revista. Por ejemplo, vamos a poner un sketch o vamos a poner un radioteatro que va a dinamizar el tema sobre el que vamos a hablar. Bueno, obviamente, eso podemos pregrabarlo y soltarlo en ese momento, pero la conducción, el resto de la radio revista, que sea en vivo y en directo. Ah, es que resulta que me voy de vacaciones dos días o hay un taller y tengo que ir para allá obligatoriamente. No hay problema. Obviamente, en esos casos se va a grabar. Pero en esos casos, hagan la grabación en vivo. ¿Qué significa esto? Es decir, la grabación que sea como si fuera la radio revista. No piensen que están grabando, piensen que están en vivo en directo. ¿Qué sucede? Que si yo sé que tengo la posibilidad de cortar y editar, la tensión del vivo y del directo no es la misma y obviamente la revista no va a quedar con tanta gracia y con tanto salero. Si nos equivocamos, si metemos la pata, salgamos como si la metiéramos en vivo y en directo, ¿no? Con naturalidad, riendo nosotros mismos de nosotros, buscando la complicidad con la audiencia que nos escucha y ya, no pasa nada. Pero si van a grabar cortando por secciones sabiendo que luego se edita, eso va a perder la magia del directo. Entonces, si por cualquier circunstancia hay que grabar, háganlo, pero háganlo como si estuvieran en vivo. Del tirón, denle red, que no haya un operador, graban todo y así sueltan la radio revista para el día que la vayan a transmitir. Bueno, eso en cuanto a algunos elementos. Hemos visto los conductores, el público y, bueno, cómo acondicionar todo esto. Pero ahora queda armar la radio revista. ¿Cómo logramos armar esto que parece un rompecabezas? Vamos a ver que tenemos como varias secciones. Bueno, cómo logramos compaginar todas esas secciones con lo que son los tres elementos que podríamos llamar de una radio revista, que serían las secciones, la conducción y la música. Cómo logramos esas tres piezas del rompecabezas entrelazarlas para que se vea un producto unitario y bien agradable, bien chévere. Entonces, vamos a ver música, secciones y el tema de la conducción. En cuanto a la música. La música, más o menos, dependiendo del tiempo que dure la radio revista, pero viene a ocupar entre el 40 y el 50% muchas veces de lo que va a ser nuestro programa. Entonces, si una hora, tenemos una hora, más o menos unos 20 minutos, que pueden ser unas 4 o 5 canciones, van a ser las que se lleve esta parte de la sección. Si son dos horas, pues casi el doble, unos 45 minutos quizá. Para buscar las canciones, obviamente vamos a tener que pensar mucho, ya lo dijimos antes, en el público. Es decir, qué público nos está escuchando y qué hora del día tenemos. Si nuestro público es joven, quizá caiga un reggaetón, quizá caiga una canción pop actual, pero si nuestro grupo es más bien adulto, porque el largo de nuestra emisora es ese, obviamente tenemos que buscar canciones que vayan un poco. Y hay otra cosa ideal, ya vamos a ver, cuando hablemos de la conducción, de lo importante que es el hilo conductor, buscar algunas canciones que vayan o que tengan relación con ese tema. Por ejemplo, celebramos, por cierto, el día de la defensa del orgullo gay y lésbico. Entonces, supongamos que vamos a hacer nuestra radio revista sobre este tema, que es ahora en junio, y vamos a hablar sobre el matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces, qué chévere, si la mayoría, no quiero decir todas, pero la mayoría de las canciones que podamos poner en nuestro programa tienen relación con este tema. ¿Por qué no abrir, por ejemplo, Mujer contra Mujer, de Mecano, y otro montón de canciones que hablan sobre esta temática? Si otro día vamos a hablar sobre la Tierra, hay muchísimas canciones de la Tierra en radio de listas, hemos hecho varios clips, por ejemplo, recomendando canciones para algunos de estos días. Entonces, podemos amenizar el programa, podemos hacer que la parte musical también sea parte de ese hilo conductor y podamos ir acompañando el programa con lo que es la música. Seguimos entonces con el hilo conductor, hemos hablado de la música. El hilo conductor es ese hilo, precisamente, que va hilvanando, que va engranando, que va enlazando toda la radio revista, que va uniendo bien la música con las secciones y con las palabras de los conductores. Es muy conveniente, no es obligatorio, porque obviamente se van a acabar las fechas, buscar un hilo conductor común. Lo que decíamos, si vamos, o es el día de la celebración del Día del Orgullo Gay, si es el día de la prevención del VIH, si es el día del agua, de la Tierra, si en nuestra ciudad se celebra una fiesta patronal, o si no hay ninguna fecha, ¿por qué no proponerla a nosotros? Por ejemplo, hay mucha gente que no respeta los pasos de cebra, ¿por qué no trabajar una radio revista un día sobre esa temática? Consejos para unos buenos ciudadanos, tanto los que van a pie, como los que van en carro, como los que van en bicicleta. ¿Cómo respetarnos? Bueno, buscamos canciones sobre eso, vamos a buscar las secciones, dramatizados, debates, concursos sobre este tema, y vamos a ir jugando con el hilo conductor de este tema y el locutor lo que va a aportar, por ejemplo, son noticias, son consejos de cómo cruzar la calle, de cómo los conductores deben respetar los pasos de cebra, de cómo los conductores deben respetar las ciclovías, de cómo los ciclistas deben llevar casco. Entonces, entre esas canciones podemos ir picando algunos de estos consejos, podemos hacer un concurso, por ejemplo. Si usted ve un semáforo en rojo o en amarillo, ¿qué debe hacer? ¿Frenar, atropellar a los que están cruzando o paso con precaución? Y, por ejemplo, podemos hacer trivias sobre este tema. Entonces, es interesante buscar un hilo conductor de la radio revista y el que va a ir llevando ese hilo conductor, obviamente, el que va a ir tejiendo esa manta con esos hilos, van a ser el conductor y la conductora con la ayuda del público. Y lo último serían las secciones. En las secciones tenemos de todo. En una radio revista, como tiene esa flexibilidad, esa apertura, podemos meter lo que se nos ocurra. Podemos meter sketch, podemos meter debates, podemos meter reportajes, podemos meter, no sé, consultorios, podemos meter el capítulo de una radio novela, podemos meter cuñas. Ahora vamos a ver que podemos meter también noticias, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ir buscando ese equilibrio entre la parte de conducción, entre las secciones que vamos incorporando y entre la música. Ese es el rompecabezas, los elementos de este rompecabezas. Pero dentro de las secciones, de lo que vamos a ir incorporando, tanto en secciones como en tiempo de conducción, ¿qué podemos ir metiendo? Bueno, vamos a verlo ahora. Por un lado, podemos meter, por ejemplo, y fundamentalmente, al público. Si decimos que una radio tiene que ser una radio abierta y participativa, en una radio novela, mucho más que en cualquier otro espacio de nuestra programación. En nuestra radio, en toda la parrilla, debería participar el público, pero mucho más en un formato como la radio revista. El público es esencial, es fundamental, tiene que estar ahí presente. Pero, ¿cómo hacemos presente a nuestro público? De diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, la primera, visitándonos, viniendo a la radio, ¿no? Incluso muchas radios de las pioneras, de las antiguas, siempre hacían las radio revistas en auditorios. Muchos de sus programas, pero sobre todo las radio revistas en auditorios. ¿Por qué? Porque tenían el público delante. Eso sí era una verdadera conversación entre amigos y amigas, como dijimos al inicio, ¿no? Y podían levantarse, participar, el conductor, la conductora estaba dialogando directamente con la gente, la gente le respondía, había micrófonos en el público, se construía en conjunto esa radio revista. Ahora, hay algunos estudios de radio que todavía tienen un pequeño auditorio o varias sillas para el público, entonces, aparte de especialistas que van a ir participando en debates o en entrevistas, invitemos al público a que vaya, a que esté ahí, a que converse, a que de vez en cuando opine en nuestra radio revista. Invitarles incluso a que un día podemos dedicarlo para que puedan ser ellos los que conduzcan, si solo es una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, busquemos la participación del público. Hay emisoras que tienen un estudio pequeño, que están lejos de la ciudad, o que es difícil, por ejemplo, ya en ciudades grandes, que el público deje de trabajar un día para venir a nuestro programa, busquemos otras formas de participación. Las cartas, o las cartas digitales, que vendrían a ser los e-mails, ¿no? Hay gente que puede mandar e-mails, pero no nos olvidemos todavía de la dirección postal física. Hay en muchos lugares, en muchas poblaciones, que la gente todavía no maneja o no tiene un correo electrónico. Entonces, muchas radios solo dan la web, o en sus páginas web solo publican su web o su correo electrónico, y se olvidan de colocar el correo postal. No olvidemos esto, incluso no olvidemos colocar un buzón en la puerta de nuestra radio, porque así no hace falta pagar una estampilla o un sello, sino que, como siempre se ha hecho en todas las radios, se llevaba la cartita y se colocaba dentro de un buzón, y de esa manera llegaban rapidísimo las cartas, ¿no? Bueno, no olvidemos tampoco el gran amigo de todo programa radiofónico, que es el teléfono, el teléfono fijo, y también los teléfonos celulares, y a través de los teléfonos celulares, los SMS, o ahora, para los más modernos, los programas de mensajería instantánea por datos, como WhatsApp, Line, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inventemos formas de participación, porque medios hay muchos. Otros medios, por ejemplo, las redes sociales. Tenemos redes sociales como Idéntica, como Twitter, como Facebook, como Google+, a través de los cuales puede la gente participar. En la radio revista y en este programa siguen abiertas las posibilidades para que ustedes también participen, ¿no? Y también es muy conveniente que no todo sea un flujo desde fuera hacia la radio, sino que también la radio salga a la calle, se haga callejera, se vaya a los exteriores. Hemos perdido esa gran facultad de sacar la radio a la calle, y es un acierto, es decir, ¿por qué tememos salir a alguna radio y dicen no, es que no tengo una unidad móvil, es que no tengo teléfono? Hay mil formas de hacerlo y por muy poco precio. Algo cuesta, obviamente, pero, por ejemplo, podemos buscar algún lugar que nos presten una conexión de Internet y mandamos la señal por streaming, y eso no cuesta nada, es llevar una laptop, dos micrófonos, una consolita, una tarjetita de sonido, y salimos desde exteriores. Entonces, busquemos la forma de que la radio se haga presente en la cotidianidad y en el día a día de nuestras comunidades, sobre todo si somos radios comunitarias. Veamos cuando hay un cabildo abierto, por ejemplo, en el municipio, y nos pueden dar una hora previa al cabildo para calentarlo y poder estar haciendo una entrevista y que la gente venga, participe, opine sobre el tema que se va a tratar en el cabildo. Estemos presentes en las festividades, por ejemplo, patronales, saquemos la radio, estemos ahí, hagamos la radiorevista desde la calle. Y no es que mandemos un reportero a que nos comunique y nos diga cómo va la procesión, etc. No, 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 es que vayamos haciendo la radiorevista mientras se está haciendo la procesión. Que montemos, hemos visto radios, por ejemplo, que montan en un camioncito la radio, el estudio, y van, durante las dos horas de la procesión, van ahí montados en el tractor y la gente se va subiendo, etc. Hay experiencias de Omnibus en Uruguay, por ejemplo, que montan 3-4, el Omnibus arranca y van haciendo el programa y se va transmitiendo directamente. Entonces, busquemos formas de salir a la calle. Obviamente, todos los días no es posible, pero una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana, los que tengan móviles y posibilidad. Pero procuremos siempre que nuestra radiorevista esté en la calle y no que todo sea una participación de fuera hacia adentro. Vamos a lograr, obviamente, mucha más participación si estamos nosotros a pie de calle haciendo nuestra radiorevista. Me dan un permisito para ver otro poco de agua. Y vamos a ver otros recursos, aparte de esta participación del público, que podemos ir metiendo en ese rompecabezas formado por la conducción, por las secciones y por la música. Hemos hablado de la participación del público, estábamos hablando un poco de acontecimientos, y, obviamente, el género informativo, las noticias, caben muy bien en general, en todas las programaciones, pero también en la radiorevista y sobre todo en la radiorevista, porque a veces hay radiorevistas que duran tres horas, ¿no? Y solemos cortar algunas radios cada hora para dos, tres minutos de un avance informativo. Está bien, es una forma, pero lo informativo y sobre todo la actualidad debería estar presente en nuestra radiorevista en cualquier momento, ¿no? Entonces, un reportero puede estar reportando cada X tiempo cuando haya una noticia desde la calle, es decir, no hace falta que el informativo esté solamente encajado y encapsulado cada 30, cada 15 o cada hora en nuestra radiorevista, sino que puede ser parte, puede ser casi una sección más de nuestro programa. Entonces, abramos la participación a todo lo que es informativo y dentro del informativo, del género informativo, al deporte. El deporte llama mucho a muchísima gente y no hablo de los grandes partidos, de la Copa Confederación, de los grandes partidos de baloncesto, por ejemplo. Hay muchísimas radios que ganan mucha audiencia con las ligas barriales. Si nosotros somos, sobre todo, una radio comunitaria, son los torneos que más tenemos que cubrir. Incluso yo abriría la sección de deportes con los resultados de la liga barrial. ¿Por qué? Porque los resultados del partido en cada país, desde el Boca, acá en Ecuador, de la liga, en España, del Madrid o de Barcelona, en cualquier equipo. Es decir, esos grandes resultados del gran deporte, del béisbol, uno los sigue por cualquier medio, por cualquier periódico. Pero ¿dónde consigue uno los resultados del torneo de fútbol de baloncesto barrial, etcétera? En la radio, en la radio comunitaria. Por eso, incluso la sección de deportes debería estar presente en la radio revista, a lo mejor en una sección de 10-15 minutos, pero sí los resultados, si hay algún partido porque es en fin de semana, podemos irlos dando en vivo o en directo. Y sobre todo, de ese deporte cercano, del deporte barrial, del deporte de nuestra comunidad, igual podemos dar los resultados globales y nacionales porque interesan, pero empezar por lo cercano para luego ir a lo lejano. Eso en cuanto a las noticias. Vamos a seguir viendo otros elementos, hemos visto público noticias, me quedan otros tres, pero tenemos una pregunta, así que vamos a hacer una pausa y a ver si la podemos responder. Dice Tatiana, no sabemos de dónde escribe y pregunta ¿cómo se puede hacer una radio revista dirigida para estudiantes? ¿Hay alguna especificidad? Bueno, vamos a ver ahora que por ejemplo, justo es el punto siguiente, una de las cosas que podemos incluir en una radio revista son consultorios, ¿no? Y vamos a ver algún tipo de consultorios. Pensar en cualquier tipo de radio revista, como decíamos antes, lo primero es pensar en el público y la especificidad portal no la va a dar el público, ¿no? Entonces, uno, si es una radio revista para estudiantes, los estudiantes, ya el poner estudiantes corremos un peligro, porque pensamos en estudiantes y decimos, no, tenemos que utilizar la radio revista para reforzarles escolarmente, ¿no? No, es mejor casi que estudiantes, digamos que son jóvenes que además de todo estudian, ¿por qué? Porque si nosotros en una radio revista lo que vamos a pretender es reforzar a esos estudiantes su estudio, obviamente ellos van a huir, ¿no? Entonces, los jóvenes por lo general y sobre todo en estas edades en las que están estudiando reciben mucho consejo y mucho leccionamiento, ¿no? Es decir, de los papás, de los maestros, de los abuelos, de los tíos, todo el mundo le dice lo que tienen que hacer. Entonces, especificidad uno para revistas de estudiantes, nunca le digan a los estudiantes lo que tienen que hacer, ¿no? Y si se lo dicen, denle ejemplos, ¿no? Pero no sean aleccionadores, huyan de eso para cualquier radio revista de jóvenes y más de estudiantes. Porque si dicen, bueno, yo pongo la radio para relajarme, para divertirme y encima ven un tipo, un adulto, a contarme una historia y decirme que debo ser bueno, obviamente cambio y ya ni tan siquiera los jóvenes escuchan radio, pues escuchan su pequeño reproductor MP3 y ponen la música que quieren. Entonces, uno, no ser aleccionadores, no ser sermoneros. Dos, que haya mucho joven, no podemos poner un viejo de 50 años, Tatiana, no sé cuántos años tienes, pero no podemos poner un viejo, una vieja de 50 años hacia una radio revista para jóvenes de 15, 16, 17 años. Tienen que ser jóvenes y si no son tan jóvenes como ellos, tiene que haber mucha participación de jóvenes en esa radio revista. Al igual que no podemos poner a un chico de 15 años hacia una radio revista pensada para la persona de la tercera edad. obviamente no va a haber una comunicación fluida entre ellos. Tercero, busquemos formas de que la radio revista sea muy divertida, de que todo lo que digamos sea divertido. Y se puede ser, por ejemplo, el otro día estábamos hablando con un grupo de personas que querían invitar para hablar de la prevención de drogas a los jóvenes. Entonces, querían invitar a tres psicólogos a hablar de ese tema. Miren, no les va a escuchar nadie. No puedes poner tres psicólogos en un programa de radio y decirle a los jóvenes la droga es mal, la droga... No, no. Hay que hablar primero desde la realidad. Miren, chicos, quizá alguno está ahora en esto y es normal que uno a una edad sienta que debe probar, pero ahí no riesgo. Yo conocí a fulanito que le pasó tal. Es decir, busquemos formas de contar, de narrar historias. No digo que no incluyamos en esto algunos mensajes, obviamente, de formación, pero de una manera que el joven lo pueda recibir y yo creo que más que nunca en un programa para estudiantes y jóvenes tenemos que buscar esa forma de dialogar con ellos, pero no dialogar como dialoga el padre, haces esto porque soy el padre, lo digo yo, o escuchas esto porque soy locutor, porque con el padre están obligados a escucharnos, pero en la radio no, en la radio pueden cambiar o apagar cuando quieran. Entonces, creo que esto podría ser como así muy rápido, habría que buscar exactamente qué tema quieres hablar, Tatiana, pero básicamente eso, que haya muchos jóvenes que sean muy dialogados, nada leccionador y sobre todo muy divertido, obviamente la música tiene que ser música un poco relacionada y música juvenil, ¿no? Hay muchos tipos de música juvenil, en zonas de Amazonía y Caribe se escucha más bachata, merengue, reggaetón, hay en zonas más urbanas que se escucha más música pop, entonces acomodar un poco también el estilo musical y buscar secciones atractivas que pueden servir para cualquier radio revista, por ejemplo, los consultorios que hablábamos, hay temas que es complejo tratarlos, ¿no? Por ejemplo, el tema de sexualidad y más con jóvenes y en vez de ponernos a leer una revista o un manual de sexualidad sobre el joven, el preservativo, etcétera, dejemos que ellos pregunten, pongamos un sexólogo, una sexóloga bien chévere, bien divertida, que explique de una manera jocosa, sin pelos en la lengua, por ejemplo, de cómo es que sea el preservativo, que no se escandalice cuando el joven le pregunte, mira, ya me han dicho que esto es el sexo anal, bueno, que lo trate con naturalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no incluir en todo tipo y ya pasamos, seguimos con estas posibles secciones, ¿por qué no incluir consultorios? Por ejemplo, lo más típico son consultorios de medicina, consultorios médicos, se da mucho, consultorios jurídicos, jurídicos laborales, ¿no? Pero, ¿por qué no probar con temas así un poco más complejos como temas sexuales, donde el anonimato de la radio nos va a permitir que la gente llame y que sin saber quién es, podamos responderle, la gente obviamente se va a atrever más que en persona a preguntar a través de un teléfono o de un correo electrónico. Pero, ¿por qué no innovar en los consultorios? Por ejemplo, un consultorio mecánico, ¿no? Es decir, ¿qué programa está pensado para mujeres, hombres oficinistas y un mecánico? Como que no, las mujeres cada día manejan más, ¿no? Hay muchas que saben cambiar una rueda, a otras les cuesta más, pero hay trucos, hay hombres, yo el aceite lo mido así y no sé muy bien ni el agua y dónde echar el agua para el parabrisas. Es decir, hay cosas que podrían ser muy útiles y que podrían interesar. ¿Por qué no, por ejemplo, un consultorio de mascotas, ¿no? De consejos para mascotas o un consejo botánico como, por ejemplo, plantar hierbas para hacer tés en nuestra casa. Usted sabe, por ejemplo, que con la nicotina se puede hacer un fumigador natural, deja nicotina, dos cigarritos, tres cigarritos en un litro, lo deja reposando, luego la cola y lo pone en un fusfús. Yo eso lo escuché, por ejemplo, en un consultorio radial que hablaba de cómo cuidar las plantas de casa, por ejemplo. Es decir, de belleza, cómo ponernos guapos los hombres y las mujeres, cómo maquillarnos, cómo cortar bien las uñas, por ejemplo, para que no se hagan padrastros. Es decir, busquen la forma de responder las preguntas cotidianas e incluso las no tan cotidianas. Por ejemplo, ahora fue el solsticio y se vio la luna más grande, no sé cuánto, porque estuvo muy cerca. ¿Por qué se produce eso? Busquemos responder curiosidades en los consultorios de forma natural y vamos a tener enganchado un montón de audiencia. ¿Por qué uno podría buscar eso en la Wikipedia, en Internet o en Mil Libros, pero uno no tiene el tiempo y mientras uno está, por ejemplo, ahí cocinando, preparando el almuerzo, mientras va en la bicicleta para el trabajo, para la universidad, escuchando la radio, se puede ir enterando de un montón de cosas útiles y sobre todo que podemos dar la oportunidad de que la gente pregunte y pregunte esas dudas que tiene. Entonces, consultorio en una radio revista de ley, de cabeza, tiene que ir, eso no puede faltar. ¿Qué más secciones podemos colocar y que son muy interesantes? Debates. Incluso, más que entrevistas, tengamos debates. La entrevista está bien, es muy útil y hay temas que será necesario tener un especialista que nos dé un poco de consejos o nos clarifique. No sé, ahora, por ejemplo, hay todo un tema de privacidad en las redes sociales, en correos, como saben, Edward Snowden, este ex agente de la CIA y ahora ex trabajador de una empresa tercerizada para investigarnos a todos porque prácticamente todos tenemos correos de compañías en Estados Unidos o un canal en Facebook, etc. Entonces, hay un problema serio de privacidad en nuestras comunicaciones que están siendo espiadas aleatoriamente. Entonces, ¿cómo protegernos de eso? ¿Cómo tener cuidado y cómo manejar este tipo? Alguien podría decir, bueno, no las usemos. Bueno, es una postura, pero, es verdad que son útiles. Entonces, ¿cómo lograr utilizar este tipo de redes? A lo mejor, entonces, para eso sí vamos a tener y vamos a necesitar un especialista que llegue, se sienta en una silla, por ejemplo, y nos explique bien cómo utilizar software libre o cómo utilizar otras herramientas para poder. Pero, para la mayoría de temas es mucho más picante, mucho más rico. Si en vez de una entrevista tenemos un debate, un debate donde podemos, obviamente, elegir un tema que sea candente, un tema que sea polémico. Si vamos a elegir un tema sobre el que todos estamos de acuerdo, pues no va a haber ningún debate. Entonces, busquemos un tema que pueda propiciar precisamente ese debate. Y luego busquemos oponentes, contrincantes, dos personas que tengan ideas y posturas diferentes sobre este tema para que puedan debatir, porque si no, no va a haber debate, obviamente. Y, por último, el conductor de este debate. Puede ser el mismo conductor o conductora de la radiorevista, no hay ningún problema, o en esa sección del debate puede entrar una tercera persona a acompañarnos y a moderar esta sección. Ojo con los moderadores. Hay algunos pecados capitales que cometen todos los, no todos, pero muchos, de los moderadores y moderadoras de debates. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado con moderar un debate. Lo primero está el moderador que modera demasiado, ¿no? Y que se pasa todo el tiempo moderando y no deja que los debatientes hablen. Está el contrario, la contraria, que es la que no modera nada, que se queda callada. Entonces, están peleando entre uno y otro y ella no interviene, no incluye nuevos temas, a lo mejor las personas que están debatiendo están dando vueltas sobre una misma idea. Bueno, el moderador, la moderadora debe incluir nuevos temas para ese debate, nuevas aristas, hacer de abogado al diablo, en un momento ponerse del lado de uno, del lado de la otra, como para que se enriquezca ese debate. Entonces, están ni moderar mucho, ni pasarse, ni moderar nada. Luego están los que concluyen, ¿no? Entonces, bueno, lo que el moderador quiso decir fue esto, ¿no? El moderador, perdón, el debatiente ya lo dijo, ya lo comentó, entonces no hay necesidad de volver a reafirmar, hay que retomar eso para, como decimos, incluir más salsa en el debate, más picante, ¿no? O están, por ejemplo, los que se roban el protagonismo. Entonces, ellos parece que son los que opinan de una cosa, los que opinan de otra, y al final invitan a dos personas que no participan prácticamente nada en ese debate, ¿no? O, y este sí es un pecado muy grave, un debate, el que no es imparcial. Ah, no, es que estamos hablando sobre la existencia de Dios y yo no creo en Dios, entonces yo me voy a parcializar por... No. Uno tiene que ir, como decíamos antes, jugando a dos bandas, es decir, en un momento dado me puedo poner al lado de la persona que cree en Dios y en el otro momento cuestionar al otro que por qué él dice que no, si hay tales pruebas y viceversa, ¿no? Entonces tenemos que buscar ir no posicionándonos, sino sobre todo ir dando el juego a ese debate, que es otro de los elementos. Hemos visto las noticias, hemos visto, obviamente, el público, consultorios, los debates y vamos a pasar ahora a otro elemento, es el último y uno de los más ricos, pero tenemos una pregunta a Ana María de Colombia que dice, estamos iniciando un programa, una radiorevista feminista, pero creemos que somos aburridas y decimos lo que debe hacer el público, cómo podemos mejorar. Bueno, Ana María, este es un poco el mismo consejo que le damos a Tatiana sobre la radiorevista para estudiantes. A ver, había un grupo de mujeres cubanas en un taller que precisamente dijeron vamos a hacer una radiorevista feminista, ¿no? Chévere, está bien, es un buen tema, ¿no? En el momento que ya le ponemos ese título, estamos echando a la gente. Lo primero, no la llamen radiorevista feminista, porque si no, solo las feministas las van a escuchar y lo que nos interesa es que esos machistas, groseros, que tratan mal a las mujeres, también la escuchen, ¿no? Para que dejen de tratar mal a las mujeres. Entonces, lo primero, no la llamen radiorevista feminista, entiendo que no la llaman así, que tendrá un nombre, pero incluso ni en la presentación ni cuando digan que es, no digan nunca radiorevista feminista, es no, van a ahuyentar a muchísima gente, ¿no? Entonces, una radiorevista, eso como lo primero antes de empezar. Lo segundo, lo que les comentaba de este ejemplo de las mujeres, creemos que es mejor escuchar a la gente y testimonios reales de mujeres y de gente que ustedes mismas dar esos consejos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay muchas historias de superación de las mujeres, incluso, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Ha habido mujeres que han tenido que dejar a sus esposos porque los esposos no toleraban que ellas ganaran medallas, incluso mujeres olímpicas, hay casos, ¿no? y no toleraban que ellas fueran famosas y que fueran deportistas, que ellas entrenaran, que entrenaran con un grupo de hombres, ¿no? Y han tenido que divorciarse, por ejemplo, y llegar a ser campeonas. La historia que trascienden muchos medios de comunicación es que ellas ganan una medalla, pero, por ejemplo, no escarbamos en la historia real de superación de estas mujeres que se han salido a enfrentar con este machismo que hay en el deporte y en general en todo, ¿no? Y eso los medios por lo general no lo tratan. Bueno, quizá sean esas historias las que ustedes tienen que tratar. Historias reales de triunfo de superación en las que no decimos que es una historia de superación, ¿no? Hoy vamos a ver cómo la mujer superó al machismo. No, no, eso obvienlo. Que la mujer cuente la historia sobre todo desde temas de este tipo que no son los tradicionalmente feministas pero que les podemos sacar mucho jugo a este tipo de entrevistas y donde estamos dando una especie de consejos por decirlo así de formas de actuar para las mujeres pero sin ser tan explícitas ni aburridas ni decir ni aleccionar. Lo mismo que decíamos a los estudiantes a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer menos los jóvenes pero tampoco las mujeres ni los hombres. Entonces busquemos la forma de transmitir esos mensajes veladamente y veladamente es en entrevistas de este tipo veladamente es en radionovelas veladamente es tratar estos temas con importancia pero restarles un poco el dramatismo ¿no? En el tema de mujeres en el tema por ejemplo de niños y niñas abusados hay una serie de temas que siempre nos enfocamos desde el drama ¿no? Entonces eso ahuyenta también mucho a la audiencia entonces busquemos también la forma de enfocar positivamente esto obviamente el que un marido le entra para a la mujer no es divertido pero si hay que buscar la forma de sin restarle la carga real dramática que tiene buscar la manera de hacerlo más masticable y de que la gente pueda hay muchas formas hay formas muy divertidas y creativas por ejemplo en Nicaragua creo en Radioclip sobre este tema había una bruja ¿no? una bruja que tenía una bola de cristal entonces ella lo que hacía era que se sentaba y a través de la bola de cristal veía tú Juan a lo mejor no decía el nombre verdadero pero para que no supieran el que vive es por allá por el norte cerca en la cancha de fútbol estoy viendo en mi bola de cristal que te gusta mucho darle al trago y que de vez en cuando llegas un poquito pasado de tragos a la casa mucho ojo porque te estoy vigilando yo soy la bruja te he hecho una maldición ¿no? entonces ¿cómo ir haciendo una denuncia que de otra manera podría ser muy seria a través de este otro tipo de recursos que tienen cabida en la radiorevista en un informativo no tendremos que ir ponerla y dar la denuncia etcétera pero en la radiorevista este tipo de formatos de sketch si tienen cabida entonces ¿por qué no atrevernos como esta bruja a tener nuestra bruja particular y a ir buscando también estas historias de vida que pueden servir para el tema feminismo o para el tema ecologista el tema ecologista igual si decimos radiorevista ecologista solo nos escuchamos ecologista pero si nuestra radiorevista se llama salvar la tierra y entre una cosa y otra podemos ir dando consejos de cómo cuidar el agua etcétera obviamente va a tener mucha mayor audiencia y repercusión que tener una radiorevista que empiece así ¿no? así que imaginación creatividad y atrevernos porque como decíamos al inicio la flexibilidad de la radiorevista nos permite crear e imaginar todo este tipo de cosas ¿no? Juan Piscolla no sé si lo dice bien dice ¿cómo hacemos para difundir contenidos de minería a las comunidades en conflicto? buena pregunta lo mismo casi aplica para lo anterior por ejemplo ahora se acaba va a estrenar una radionovela cuicocha que pueden bajar de radialistas de la página web de Radioteca donde en 10 capítulos por ejemplo hablamos sobre el tema de la minería ¿no? entonces ¿cómo difundir esto? obviamente el tema de la minería tiene muchas aristas ¿no? entonces primero tenemos que utilizar dinamizadores para poder hablar del tema una radiorrevista perdón una radionovela un micro un spot ¿no? que nos puede introducir y que nos puede abrir el tema a un debate aquí si por ejemplo el recurso debate es fundamental obviamente en esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado ¿por qué? porque en un debate sobre minería las mineras tienen mucho dinero muchos recursos y a veces pagan a gente muy capaz que suele ir a hacer comunicación y que suele ir a vender la idea de las bondades de la minería y nos cae en un debate una de estas personas y con una persona que a lo mejor tiene menos recursos no pudo venir el dirigente y mandaron a y entonces el de la minera en el debate va a quedar realmente como diciendo ¿no? esto de la minería es lo más beneficioso para este pueblo y quizá haya gente que se crea el mensaje entonces en este tipo de temas antes hablamos de la imparcialidad hay que tener un poco de cuidado en los debates de a qué actores invitamos a moderar no sea que el mensaje real que nosotros queremos transmitir que obviamente si vamos a las comunidades en conflicto es hablar de la realidad real de la minería se nos pueda volver en contra y el mensaje que queremos transmitir entonces el debate es en estos temas interesante pero manejarlo sobre todo con las personas que invitamos con mucho tino no sea que la postura que quede ganando por decirlo así en el debate no sea la que nosotros queremos y luego hablar con muchos testimonios y muchos datos aparte de esta radio novela que le comentábamos hay muchos radioclips mucha información y es diferente que la de un técnico que nos hable de los gramos que hay por sangre que está bien puede ser un dato interesante pero es más rico traer por ejemplo no sé se me ocurre ahora en Perú a la gente de la Orolla de traer dos o tres personas que tienen cáncer y que el cáncer los médicos les han dicho que lo han sufrido precisamente por los altos niveles de contaminación que había en el agua que estaban tomando o aquí en la selva en la Amazonía por ejemplo de gente que sufre enfermedades bucales por ejemplo porque beben agua con hidrocarburo es decir beben agua con restos de petróleo y se le dañan las encías entonces va a ser mucho más valioso el testimonio de esa persona que el dato del especialista no digo que lo excluyamos pero sí que busquemos un peso mayor en este tipo de testimonios que en los informes tan técnicos porque a veces son informes que ni uno mismo entienden miligramos de plomo por litro de agua bueno sí ¿cómo dimensiono yo eso? ¿cómo lo entiendo? bueno lo entiendo si me tomo eso se me ganan los dientes entonces buscar también un poco ese tema a Juan y luego unirse por último sobre el tema de la minería hay muchos conflictos mineros en mucha parte de América Latina casi todos incluso gobiernos autocalificados de izquierda que siguen apostándole a un extractivismo masivo minería de cielo abierto argentina tú estás no sé hay alguien de Tucumán no sé si Juan es de allá Colombia el mismo Ecuador entonces buscar la manera en que en esos programas también se escuche la voz de otras comunidades que están en conflicto y peleando por lo mismo que está peleando la comunidad donde tú estás creo que eso une y da una dimensión global de que es una problemática de América Latina no solo de una comunidad muy pequeñita por eso radionovelas programas de otros países en radioteca si entras y vas a la parte de la sección de minería en medio ambiente y contaminación vas a encontrar un montón de audios de diferentes países que puedes transmitir y utilizar en tu programa y que le pueden dar a la comunidad también un empoderamiento de decir nosotros no estamos en una lucha solamente focalizada en esta comunidad sino en una lucha de muchos y de muchos países y de muchos comuneros y comuneras Carolina de Tucumán Argentina dice ¿cómo se puede conocer cuál es la audiencia que tiene una radio? ¿hay algún tipo de estudio de investigación que lo permita? sí Carolina hay estudios de mercado de target de estudios de audiencia a través de los que podemos conocer más o menos quienes nos escuchan suelen ser estudios a veces un poco caros obviamente ¿no? pero yo creo que el mejor testeo si sobre todo son radios comunitarias un poco pequeñas es sobre el feedback que recibimos es decir si nosotros recibimos la mayor parte de cartas de gente joven bueno obviamente nuestro público también hay que tener en cuenta si son mails bueno vamos a entender que la mayor parte de gente que usa mail es gente de media edad baja la mayoría entonces hay que buscar como primero los canales de comunicación que tiene la gente ¿no? y qué tipo de gente se está comunicando por ellos como para poder tener un panorama se pueden hacer entrevistas se puede saber también a través de la gente que hace las llamadas y que participa es decir hay varios métodos a nivel de audiencias que nos pueden servir para esto obviamente nuestros tipos de programación van a condicionar esto es como el huevo y la gallina ¿no? si nosotros tenemos radio revistas estamos en un sector rural y estamos trabajando en algún tipo de temas sobre cultura ecología etcétera el tipo de música es una música popular bueno nuestro público obviamente va a ser un público adulto un público de zonas rurales entonces hay que buscar primero bueno ¿a qué público nosotros nos queremos dirigir? ¿no? sería la primera pregunta porque una radio creo que no podría definir la la programación en función de la gente que la escucha ah bueno como ahora me escuchan estos bueno pues le pongo esta música ¿no? sino decir bueno ¿cuál es la política comunicacional de nuestro medio? ¿no? entonces si nosotros somos una radio comunitaria que nos debemos a nuestra comunidad de 2000 habitantes porque tenemos una cobertura de 15 kilómetros a la redonda y es una población en Tucumán etcétera bueno tendremos que pensar en esa población e incluso a lo mejor no cerrarnos a solamente una edad sino decir bueno en las mañanas vamos a dirigirlo tempranito más a la gente que madruga más a la gente campesina más a la gente trabajadora que va luego en la tarde como sabemos que los jóvenes vienen vamos a ver si les enganchamos con una radio revista juvenil en la noche sabemos que son los noctámbulos entonces bueno gente mediana edad que le gusta tipo de música de temática entonces creo que el primer punto es que la radio decía la política comunicacional y luego testear más o menos si la gente nos está escuchando y qué tipo en cada hora igual hay varios materiales que te podemos cruzar si quieres sobre temas de cómo hacer mediciones y registros de audiencia investigaciones de audiencia camila de cpr en monos aires argentina un saludo para todo el equipo para frank y compañía que son fieles seguidores de la videoconferencia nos preguntan ¿hay algún formato que no deberíamos usar en una radio revista? no es decir no no habría ninguno lo rico de la radio revista como dijimos al inicio es precisamente que permite tiene esa flexibilidad para poder ir incluyendo todos los formatos que queramos lo ideal es saber cómo irlos incorporando lo que decíamos antes no dejemos lo informativo del género informativo por ejemplo solamente para breaks que hacemos para cortes que hacemos cada hora o cada media hora sino incluyamos lo informativo como algo transversal como algo que se va filtrando y que va entrando por ejemplo a lo largo de la radio revista el género dramático igual es decir los dramatizados son buenísimos dinamizadores para una programación hablamos de un spot pero hablamos de un sketch pero hablamos de un pequeño chiste que incluimos entonces ir buscando cómo irlos incluyendo de la mejor manera pero sin excluir ninguno de los de los formatos dentro de lo formativo obviamente podremos empezar a lo mejor si hay un tema polémico con una especie de nota radiofónica en un momento dado incorporaremos una entrevista en otro momento dado como dijimos un debate entonces vayamos con todos los géneros con los tres géneros picando los diferentes formatos pero no dejemos ninguno fuera y no dejemos tampoco y era el último de los contenidos que nos faltaban comentar los concursos dentro de de nuestra radio revista los concursos nos permiten amenizar mucho la radio revista y concursos hay mil nos podemos inventar hasta mil más por ejemplo trivias ponemos una una trivia grabada no damos el resultado o la solución damos un tiempo para que la gente responda lo que es una canción y luego abrimos el teléfono incluso hay algunos anunciantes por ejemplo que podrían dar premios regalos y podríamos hacer mucho más atractivo este concurso adivinanzas por ejemplo podemos hacer concurso de refranes ahora se utilizan mucho concursos tipo canta o baila el baila si puedes este tipo de concursos de de triunfo operación triunfo donde uno puede cantar entonces por ejemplo hay muchas radios que ponen en una pequeña pista musical de fondo y la persona llama y canta y luego todo el público puede votar para ver quién ha sido el mejor cantante incluso le podemos invitar en directo para que el último día de la semana haga la canción en vivo en directo es decir imaginemos creemos muchos concursos no todos tienen obviamente que llevar premios pero animemos porque eso a la gente también le da mucha gana de participar y ya que por ejemplo participan dando la respuesta de la adivinanza les podemos preguntar también sobre otras cosas y lo que hay que también y por último ser muy fieles en la radio revista es con el tiempo si prometemos una hora una hora tiene que durar al igual que esta videoconferencia así que nos despedimos ya Bayron está levantando el dedo del último minuto agradecemos a toda la gente que ha participado y que ha estado siguiendo esta videoconferencia y les esperamos en la próxima ya les anunciaremos que y les pedimos también que al igual es bueno que en la radio revista la gente pueda decirnos y darnos ideas de sobre qué temas trabajar por qué no en las videoconferencias así que escriban de qué quieren que hablemos estamos incluso ensayando para que estas conferencias a través del nuevo sistema de Hangout puedan hacerse con dos o tres personas en diferentes países así que propongan y les esperamos en la próxima videoconferencia aquí en radialistas.net muchas gracias a todos y a todas y ánimo a hacer muchas radio revistas muchas gracias a todos Gracias.